¿Qué? 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 ¿Pandé vamos? Vamos para que tenemos verduras y nos fíen estas listicas. ¿Dejar que sí nos fíen? Claro, porque antes de darle tenemos la puerta cerrada. ¿Queremos que hay pan de verduras y nos fíen? Bueno, vamos pues. ¿Y nos fíen estas listicas? Porque ya no podemos dejar morir. Sí, vamos. ¿Qué? Aquí es. ¿Verduras? Buenas. ¿Quién me busca? Demetrio Picardía y Cortico Picardía. ¿Usted cómo te pasa? Bienvenido a mi negocio. Bien, gracias a Dios. ¿Qué se les ofrece? No, hermano, yo aquí venía a pedir un favor, hombre. A ver si usted me pase un favorcito a él. Hermano, antes de que no se desfíame. No, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos un pescado allá en la trinchera. Y más tarde lo vamos a sacar y lo vamos a vender allá en el mercado. Pero necesitamos cuadrar el almuerzo ahora, hermano. A ver si usted nos fíe esta listica y nosotros apenas andamos del pescado, le traemos las cosas. ¿Sí o no, Cortico? Sí, yo no estoy asegurado. No, muchas cosas. No hay muchas cosas. ¿Por qué yo no estoy fíando? Para que me den dos libras de azúcar, dos pastas de jabón, una panelada, dos libras de arroz, dos libras de queso, ocho huevos, dos papeletas de leche, chocolate, café, una botella de aguardiente y dos paquetes de cigarrillos, hermano. Y dos peruletos. Yo les voy a decir, hermano. La verdad esto está duro, hermano. Yo no estoy fíando porque me están diciendo que ya está la tarde. No está la tarde, no se preocupe. Yo le veo cales de serio, hermano. Hombre, soy serio, usted no sabe quién es Demetrio Picardía. Yo he escuchado hablar de usted, pero no me vaya a quedar mal. No, yo no le quedo mal. Vamos a ver cómo les colaboro, pero ya saben, no me queden mal. Háganle para que está la lista. Me anota ahí el primero en el cuaderno que vea. A primera hora nosotros le pagamos. Traen, dame ese pescado. Vea, mi hermano. Les voy a colaborar porque los veo que son una persona seria, pero no me vayan a quedar mal. Hombre. No saben en lo que se mete si me quedan mal. Palabra de hombre, hombre. Que sea así. La apertura, no me preocupa. Muchas gracias. Muy amable usted, hombre. Usted es buena gente. Usted le va a ir bien en este pueblo. Dios quiera. Y la otra que usted diga si le va a ir bien. Dios quiera. Venga, amigo. Está bueno, está bueno este vecino. Vecino Ale. Vecino Ale. Vecino Ale. ¿Cómo vamos vecino? Bien vecino. ¿Y quién lo trae para acá, hombre? Oiga, mano. ¿Cómo va la tienda que tengo, mano? ¿Cómo va la tienda allá? No, bien, pero tengo una llamada por ese señor Demetrio. ¿Usted lo conoce? Sí, yo conozco esa gente. ¿Qué le decían? ¿Qué le decían? Sí, yo lo conozco. Oiga, antiguo fueron allá a la tienda, hermano, que les fijara que en la tarde me pagaban. Y yo confié en el señor porque le vi cara de una persona seria. Pero mire, hasta esta fecha no sé qué se hicieron esa gente. ¿Qué hizo? ¿Y cuánto se le fue la cuenta? 650 mil fue lo que se llevaba. Calme. Vale, voy a hacer una cosa, vea. Si usted quiere que esa gente le pague, vaya allá con un machete y le fue un reguero ahí, pamper, machete allí, y se le para firme. Ah, es que ellos funcionan es por las malas. Esa gente así es fácil, no paga. Véjese, el señor Demetrio con el hijo. Esa gente está mala, que usted lo coge y lo meta todo en una licuadora y ahí se le un veneno peor que el campeón ese. Esa gente es mala, mala. No, 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 así es que déjenlos quietos. Bueno, haga eso. Esa gente le comenta como le juegue. Muchas gracias. Yo por acá no los permito. No, usted sabe como lo juegue a mi mujer. Y el chiquito con la con. A ella le gusta comer pirulitos. Ojalá le paguen. El señor Demetrio se queda avispado, no se cambió. Demetrio. Oiga Demetrio. Dame a su papá. Dame a Demetrio. Es vecino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ni que nada? Dame a su papá, es el responsable ese. Acá, acá. Puta, viejo, tan irresponsable hombre. Acá. Dale la vaina pues, ¿ah? Dale la vaina con ustedes. No se meto que juegue a mi negocio que le pillara hasta la tarde y se le perdió. Miren que está el chiquito no se cambiado. No tiene papeles de mace. 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 ¿Qué pasa con la mano del mundo? ¿Qué pasa con el bolsillo o qué? Deje las pabuesas de mace. No, 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 no. ¡Párenme! 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 Mi plata, mi plata. Mi plata es la que se quiere. Nosotros tuvimos un problema con las catangas, que se nos rompió y esos pescados se fueron. Es que yo tengo un compromiso con las catangas. Yo lo mismo, que cuando nosotros les hicimos los pescados, si quieres, mi plata es la que yo quiero. Mi plata es la que yo quiero pues. Al pecho de la traemos. ¡Tráyanme la plata que es lo que yo quiero! ¡Somos irresponsables! ¿Qué es lo que se aprimita? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué? ¿Qué es lo que le hace? ¡Aguien una la van a matar, hombre! ¿Cómo es que es la vaina pues? ¿Fuérzco? Es que están muy bravos. venga pues ay vecino Ali oiga me pagaron me pagaron me sacaron un machete el papá ya dijo tuve que salir corriendo pero ellos me pagan porque la próxima vez son la escopeta usted me está hablando serio es una rata esos tipos yo no le dije y así piensa Demetra en la alcaldía ¿cómo así? así piensa Demetra en la alcaldía pero con el voto mío no llega y conmigo tampoco no llega a toda la familia eso lo voy a hacer contrapeso imagínese usted yo voy a ir para la tienda y me vendo algo para ir recuperando una cosa sí hágale hágale esa gente hay que hacerle alguna baña porque esa gente es muy malapaca Dios mío yo no había conocido gente más malapaca con esa gente oiga Dios mío bendito por mí se tenía que decidir se tenía que decidir que lo que se viene es